Fueron junto a él, tenía yo 18 añitos cuando llegué yo a esta bendita tierra de María Santísima que se dice, a esa radio juventud que está en el recuerdo de todos, ¿verdad que sí, Diego? Hablábamos antes de esa gran final, esa final de la gala del certamen de Copa de la Costa del Sol, que será presentado en el Teatro Cervantes magníficamente bien, como es habitual en él, no es ninguna excepción por mi querido compañero Diego Gómez. Está también efectivamente Manolo Medina, a quien no hemos nombrado antes, Manolo, que yo me lo pasé de maravilla en aquel dos hombres solo sin punto com ni nada, me parece que pocas veces me he reído yo tanto en mi vida, Manolo, de verdad que sí, era un exitazo total. Y más personas, que iremos saludando a Pedro Navarro, también lo hemos visto por ahí, digo los que no ha nombrado mi querida amiga Pepi Gil. Pero vamos a presentar al pregonero, tendremos tiempo en el transcurso de la noche de ir saludando a todos los que han tenido la gentileza de acompañarnos esta noche. Verán ustedes, yo creo que hoy en día decir Imperio Argentina es indefectiblemente decir Fernando Luis Aiza. Les voy a razonar por qué. Cualquiera que conozca la trayectoria de este hombre que ha llevado a cabo en los últimos años sabe perfectamente que en ningún caso la figura, la vigencia de la figura de Imperio Argentina hoy, doce años después de su muerte, hubiera sido posible de no ser gracias a la labor de divulgación que está llevando a cabo el que esta noche es nuestro pregonero. Un aplauso para ti y a la entrada. Por citar un ejemplo, por citar un ejemplo que corrobora lo que estoy diciendo, me viene a la memoria, esa muestra extraordinaria que tuvo lugar en el Centro de Exposiciones de Benalmádena este pasado verano y que fue visitada, presten ustedes atención, por más de 7.000 personas. La muestra ofrecía en su totalidad, en su integridad, el legado de la actriz. Un legado que también se mantiene íntegro, que también se mantiene completo gracias a la labor que ha realizado Fernando Luis Aiza. Un legado que se mantiene íntegro para que sea conocido por las generaciones presentes y las generaciones venideras. Que podamos saber todos quién fue, cómo sintió, cómo vivió Madalena Nile del Río, Imperio Argentina. Esta difusión de ese legado, esta divulgación de ese legado, a su vez ha permitido que todos conozcamos a un hombre extraordinario. Un hombre con una generosidad y un altruismo de la que pueden dar fe todos aquellos, me consta que es cierto lo que digo, todos aquellos que te han buscado para que colabores con ellos en causas siempre solidarias. Siempre te han encontrado. Siempre te han encontrado. Y eso, ¿sabes qué pasa? Que está teniendo su recompensa. Hace apenas unos días, la Asociación Española contra el Cáncer lo premiaba con el premio, con el galardón Gente Necesaria. Es también Andaluz de Primera, otro galardón que otorga precisamente esta peña. Ha sido pregonero del Día de Andalucía, un certamen que hace cada año, o un acto que organiza cada año la Federación Malagueña de Peñas, de quien tenemos también aquí esta noche una representación. Y dentro de unos días le dan el premio Sentir Málaga, que organiza la Fundación Siglo XXI, y unos días más tarde otro le da la cadena COPE. No para, amigo mío. No para ese cuerpo, como se suele decir. No para ese cuerpo. Bueno, a mí me gustaría, yo decía antes que gracias a él, Imperio Argentina está hoy más viva que siempre, pero no es menos cierto que también gracias a él... Las gafas se me han caído al suelo. No, un bolígrafo, pero luego lo cogemos. Madre de Dios, eso es de un caballero. Don Fernando, muchísimas gracias. Decía yo que se mantiene gracias a él viva la figura, más que siempre, la figura de Imperio Argentina, pero no es menos cierto que Imperio Argentina también ha dado a Fernando Luis Ainsa mucho. Yo hablaría de una simbiosis. Y hay un poema, esto es una pequeña sorpresa que teníamos reservada, hay un poema que hizo un notario, escritor excepcional, pero notario de Cártama, concretamente de la localidad de Cártama, Manuel Motero es su nombre, que a mí me parece que refleja muy bien eso que yo calificaría simbiosis entre el artista y el que fue su secretario partícula durante muchos años. Así que yo voy a pedir a un colaborador que tengo por ahí, Juanjo, que viene con una guitarra, que me acompañe para darte a conocer este poema que yo estoy segura de que te va a gustar. Juanjo. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! de la copla en desvelo a la que cuentas tus velas. Ella sabrá de tus anhelos y de tus noches en vela. Ella velará tus sueños mientras tu barco navega de puerto en puerto de coplas. De Marifel a la paquera y desde Concha hasta Juana sueño de azabache y perlas. En tu senda se cruzó el principio pudo de un fe y fíjate si tuviste suerte que los imperios se conquistan pero a ti, a ti te conquistó un imperio. Antonio Vargas te salió al camino y Maricruz te envolvió en su sueño. La falsa moneda cayó de tus manos y hasta te volviste piconero. ¡Ay! ¡Que el amor te le desangra porque hiciste tuyo su sufrimiento! La vida la coronó de espinas Penavente la bautizó como imperio soltó la mano de Gardel dejándola volar al viento y la recogió la Alemania de aquellos oscuros tiempos. Se hizo de bronce en morena clara en San Sulpicio fue convento y llegó el otoño a su vida y sus hojas fueron cayendo y una a una con su corazón. Fernando Aísa los fue recogiendo. Si el ojo es raíz de mureza retrato vivo del alma el zafiro de la esencia que hermoseaba en su cara era fiel y dulce imagen de la amapola más encarnada de un cuerpo cultido al sol y de un alma libertaria siempre paloma sin dueño hizo hizo cuanto le vino en gana y en cada copla llenó su boca de mil almendros de nata. Bendito seas Fernando Aísa y bendito tu sentimiento que mientras tú estés en el mundo no habrá nadie en tierra o cielo que diga que ha muerto aquella que nació sin sobrera y el otro cultiso el ferio. ¡Aplausos!